Desde San Miguel el Alto Ya se pasea, allá por la 24 Su negocio por ahí queda, un dealer muy afamado Su trabajo da pa' todo, por eso es muy respetado A todos mis camaradas, un consejo yo les digo Hay que ser fuerte en la vida, al luchar hemos venido Yo luché por ser patrón, y Dios me lo ha concedido La carrera de caballos, siempre ha sido su afición Hay en San Miguel el Alto, eso es una tradición El tequila y la banda, le gusta de corazón Que le canten su corrido, que el Lidio viene llegando Ya se ha comandado norteño, lo que quiere es escucharlo Que le toque Santa Cruz, que el Inglaterra se le da A todos mis camaradas, un consejo yo les digo Hay que ser fuerte en la vida, al luchar hemos venido Yo luché por ser patrón, y Dios me lo ha concedido Yo luché por ser patrón, y Dios me lo ha concedido Gracias por ver el video